Semana de la Fe Conocer, amar, seguir y servir a Jesús es lo definitivo. ¡Gracias! 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 Conocer, amar, seguir y servir a Jesucristo en lo definitivo en el marco de la Semana de la Fe. Ese va a ser nuestro esplógar. Para todos los cristobedientes, Monseñor, que lo escuchan y lo quieren tanto en todo el país, ¿qué significa eso para nosotros? Mira Edwin, estamos celebrando hoy una fiesta supremamente importante, muy importante Yo quiero que todos mis amigos me escuchen y que yo tenga el poder, la fuerza del Espíritu Santo para hacerme entender Hoy celebramos la fiesta de Cristo Rey, cronológicamente es la última fiesta que celebramos alrededor del Señor, este domingo A partir de hoy se inicia la última semana, para luego concluida esta semana empezar el nuevo año litúrgico Que se comienza con el Adviento, viene la Navidad, viene la Cuaresma, viene la Semana Santa, viene la Pascua, viene el Pentecostés Y ese es el ciclo que reúne toda la actividad de fe de nosotros los católicos alrededor de la adorable persona de Cristo Nuestro Señor Pues bien, esto que estoy comentando es muy importante porque el Evangelio nos cuenta que el Señor dijo Yo soy Rey, a eso vine, a gobernar, a conducir a los hombres por el camino de la paz rumbo al establecimiento del Reino de Dios Aquí en la tierra y a la posesión de Dios en el reino de la bienaventuranza Como Rey que es, pues establece unas normas para que nosotros las cumplamos y cumpliéndolas nos hagamos beneficiarios a todo lo que nos ofrece Ustedes recuerdan las normas, son dos, amar a Dios sobre todas las cosas, con toda la mente, con todo el corazón y con todas las fuerzas Y el segundo pilar, el segundo mandamiento es amar al prójimo con el amor con que Dios nos ama Años más tarde, San Juan explicando estas palabras del Señor decía que en verdad está primero el amar a Dios y luego el amar al prójimo Pero mal podríamos decir que amamos a Dios si no pasamos por el amor al prójimo Luego lo primero que tenemos que hacer nosotros los que pertenecemos a ese reino de Cristo es empezar por amar al prójimo, amar a nuestros hermanos Como consecuencia de ello, ¿quién es Cristo para mí? ¿Quién es ese Rey? ¿Qué es lo que ha dicho ese Rey? ¿A qué me invita ese Rey? ¿Cómo se hace presente ese Rey entre nosotros? ¿Cómo es ese reinado? Ahí viene la importancia, conocer a Cristo La adorable persona del Señor, la segunda persona de la Santísima Trinidad Debemos conocerlo, debemos saber qué enseñó, debemos saber qué herencia nos dejó ¿Qué es eso de la Eucaristía? ¿Qué es eso de la Iglesia? ¿Qué es eso de los sacramentos? ¿Qué es eso del Evangelio? Todo aquello nosotros que somos miembros del reinado de Cristo debemos conocerlo De igual manera yo debo saber como católico, como miembro de ese reinado ¿Qué dice Cristo en relación con todo lo que estamos viviendo? ¿Qué dice Cristo en relación con la paz? ¿Qué dice Cristo en relación con la guerra? ¿Qué dice Cristo en relación con el trabajo? Con el dinero, con todo aquello de los elementos transnacionales ¿Qué dice Cristo? Sí dice La Iglesia tiene una voz muy importante que todos no conocemos y debemos conocerla Por eso este trabajo que está haciendo Cristovisión a partir del día de hoy Es muy importante Enamorémonos de Cristo y conozcámoslo Y conociéndolo Él, conozcamos su obra, su reinado ¿A qué nos ofrece? ¿Cuáles son las normas? ¿Cuáles son las leyes? ¿Y qué es lo que Él nos promesa? Muchas gracias Monseñor Pues sí, eso es realmente, eso es toda una historia la que hemos venido nosotros construyendo aquí desde el canal Cristovisión Por eso es muy importante las palabras de Monseñor Porque eso es lo que nos va a dar la vida Eso es lo que va a trascender esta vida que nosotros llevamos Y esta es una oportunidad muy importante, queridos cristodientes Para poder conocer aún más al Señor Monseñor, usted que es toda una voz en el tema de la paz Y sabemos que hay un conflicto muy, muy, muy importante en el departamento de Boyacá Y bueno, y también nuestros diálogos de paz ¿Cuál es ese mensaje que usted le quiere dar a todos los colombianos y a todos los cristodientes En este marco de escenarios de la paz? Edwin, esa es una bonita pregunta ¿Cuál es el concepto de paz que tiene mi Rey? ¿Cuál es la propuesta de paz que tiene Cristo? ¿Cuál es la propuesta de paz que nace del corazón de mi Rey? De Cristo el Señor Y que yo como miembro de ese reinado Debo vivir, esto debo saberlo Debo conocerlo Nosotros tenemos una propuesta clara La paz es el cumplimiento del deber Hacer la voluntad de Dios Ser hombres y mujeres de buena voluntad Vean ustedes que cuando el Señor nació allá en el portal de Belén Se hizo la primera propuesta válida de paz La primera Recordemos las palabras del arcángel Gloria a Dios en el cielo Y aquí en la tierra Aquí en Bogotá Aquí en Boyacá Aquí en todo el país Paz ¿Para quiénes? Paz para los hombres y mujeres de buena voluntad Es decir, para el hombre y la mujer Que cumplen el deber Y que hacen bien lo que les toca hacer Esa es la propuesta de paz Y ese es el camino para conseguir la paz La paz no me la regalan La paz no me la venden La paz no me la prestan La paz la hago yo Dentro de un proceso de conversión Amar a Dios con toda la mente Con todo el corazón Con todas las fuerzas Y amar al prójimo Con el amor con que me ama Dios Ese es el proyecto de paz De Cristo nuestro Señor Y es lo que estamos trabajando En el occidente de Boyacá Todos nosotros los que queremos La paz para Colombia Por eso en este momento Yo quiero hacerle llegar Un cariñoso saludo A todos los agentes de la paz en el occidente De todos los bandos De todos los lados De todos los colores Vamos a hacer la paz Pero la paz del perdón La paz de la reconciliación No la paz de las armas No la paz de las componentes Queremos la paz del amor de mi mamá Y de mi viejo La paz de los niños La paz de la educación La paz del fútbol La paz de la santa misa La paz de Dios Por eso yo quiero hacerle llegar Un saludo repito A todos aquellos hombres Que allá están trabajando Por la paz Nuestro glorioso ejército Nuestra policía Todos los hombres y mujeres De la ley Que están allá Luchando por enderezarnos Y ayudarnos a buscar la paz Tantos docentes Tantos maestros y maestras Tantos papás De manera muy especial Tantos sacerdotes Que están allá En el frente de batalla Buscando amémonos Perdonémonos Saquemos de aquí Odios y rencores Y sembremos la concordia Y la reconciliación Para todos La paz En el occidente La vamos a hacer Los proyectos de paz No se han roto Vamos a fortalecerlos Siempre Cobijados Por la gran fiesta Cristo Nuestro rey Cristo el señor Cristo paz Cristo perdón Monseñor Ayer Ayer muchas diócesis Cerraron el año de la fe Esa mañana Iniciamos Esta semana De la fe Cristo audición Con la clausura La misa de clausura Del año de la fe Del Papa Francisco ¿Qué significado tiene Para nosotros los católicos? Algo muy importante Muy importante Para mí El Papa Benedicto 16 Es un tipo inteligente Muy ave Y además de eso Tiene toda la fuerza Del Espíritu Santo El Papa Hizo una lectura Del mundo Yo hago mi lectura Aquí de Engativá Tú haces la lectura De su casa De tu hogar De pronto De Cristo visión Pero la lectura Del mundo La hace el Papa Y el Papa Se dio cuenta Que algo caminaba mal Y como hombre inteligente Iluminado Por el Espíritu Santo Se puso a pensar ¿Y aquí qué falta? ¿Qué falta echar En el tubo de ensayo Para que haya progreso Paz Para que se cumpla Lo que propuso Nuestro rey El reino de Dios El reino de la concreta Concordia Y descubrió Algo muy cierto Los católicos Nosotros Los cristianos Católicos Hemos dejado Debilitar Nuestra fe Nuestra fe Que es Aceptar la palabra La palabra del Señor Y convertirla En obra de amor Y de perdón Las dos cosas Se requieren Aceptar Lo que el Señor Nos dice Como que es La palabra de Dios Y segundo Encarnarla En obra de amor De perdón De perdón De concordia De reconciliación Esto lo hicimos A Cristo A Cristo el Señor Lo que el nos enseñó Créanme Sacamos del país Adelante Y lo vamos a sacar Muchas gracias Monseñor Siempre es muy bueno Escucharlo usted 747-0710 Opción 3 También se pueden unir A través de las redes sociales En Twitter Arroba Canal Cristo Visión En Facebook Canal Cristo Visión Y bueno Y allí también Un poco compartir Esto tan importante Que nos está diciendo Monseñor Héctor Gutiérrez Pavón El Obispo de la Diócesis De Engativá Y bueno Y toda una voz En estos temas de paz Bueno Bueno En este mismo contexto De fe Iniciamos hoy La semana de la fe Aquí en el Canal Cristo Visión Usted nos comentábamos Señora Hace un momento Que ya vamos a cerrar También el año litúrgico Empezamos con Adviento Y esta semana Pienso yo Que nos prepara Para iniciar Esa época tan bonita Y ese tiempo tan bonito ¿Cómo podemos entrar Preparados nosotros Católicos Para recibir La llegada de Jesús Y en ese momento De preparación también Que es el Adviento Sí Es una espera real Estas no son fábulas No son propuestas Bonitas No, no, no Esta es una realidad Cristo vino al mundo Y me trajo la paz Y nos invita A que nosotros No recordemos Sino que celebremos La venida del Señor No es lo mismo No es lo mismo Que celebrar La entrada de Bolívar A Bogotá En el año de 1819 Esa la recordamos Pero cuando nosotros Celebramos La venida de Cristo Al mundo Vivimos de nuevo La venida de Cristo Al Señor Y aquellos viñancicos Que cantamos Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven no tardes tanto Eso tiene Todo un sentido Vamos a disponer el corazón Y Cristovisión Nos ayudará Permanentemente A invitarnos A través de signos Vamos a hacer Que Cristo vuelva Vamos a cantar Los viñancicos Vamos a jugar A los aguinaldos Vamos a comer Natilla y buñuelos Pero todo eso Pensando El Señor volverá Volverá Y vuelve Y abre mi corazón Y se ubica Dentro de mí Aprieta mi hogar El amor de mi papá De mi mamita Mi fútbol Todo lo va a hacer el Señor Y eso lo que significa Feliz Navidad Feliz nacimiento De Cristo el Señor Y es que cerramos Esta semana de la fe Iniciando en Adviento Primero de Diciembre Ya que bonito Y ya tenemos llamadas Sí señora Saludamos a Mercedes de Bogotá Hola Mercedes ¿Cómo estás? Buenos días Que los bendiga Amén A ti también Mercedes Cuéntanos ¿Qué te parece Esta semana de la fe Que hoy empezamos Aquí en el canal Ay la verdad Pedirle a Jesús Que me aumente Grandemente la fe Porque a pesar De milagros Que he visto En mi familia Flaquea mucho Mi fe Soy muy débil ¿Sabes? Entonces Que eso quiero Que en esta semana Empezar con ustedes También De que Efecta Grandemente Para transmitírselo A mi familia Y a los que pueda Mercedes Señor Mira Para aumentar La fe Escuchemos La súplica Que hace el Señor Todos los días Cuando te levantes Apenas abras El ojo Di siempre Señor Aumentame la fe No más Señor Aumentame la fe Hace unos 4 o 5 domingos Aparecía un trocito Del evangelio Donde Le decía El Señor Le decían A Señor Los apóstoles Aumentanos la fe Eso hay que pedirlo La fe es un don Es un carisma Es un regalo Pero hay que pedirlo Hay que pedirlo A nuestro Señor Así como le pedimos Salud Bienestar Alegría Por Dios Todo Colombia Pidámosle a nuestro Señor Señor Aumenta la fe En tu adorable persona En ti Que eres nuestro Rey Aumentanos La fe Para que entre todos Cumpliendo tu voluntad Saquemos este país adelante Y hagamos de Colombia Un país Bonito Con Dios Con Dios Y con la Virgen Así es Muchas gracias Mercedes Por haberte comunicado Con nosotros Y recuerden que ustedes Pueden participar Marcando el 747 0710 Opción 3 A través de las líneas Directas nacionales A través de las redes sociales En arroba Cristo Visión En Twitter Y en Facebook Canal Cristo Visión Monseñor Hace unos días Yo estuve por allá En la diócesis Visitándolo Y me decían Allí sus secretarias Que usted era muy juicioso Con el tema de la oración Entonces que no lo podíamos Interrumpir Porque esa comunicación Con el Señor Era innegable ¿Cómo son los ejercicios Para que podamos Motivar el tema De la oración? Sabemos que somos Muy perezosos Si somos perezosos Pero no es una cosa Del otro mundo No, no No es tan difícil Como el mundo cree A todos nos enseñaron A orar Y cuando no sabemos Decirlo Con palabras mías Yo recurro A la que nos enseñaron Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Es la oración Más bonita Me la enseñó Cristo El Señor Jesús Pero hay que dedicarle tiempo Si nos levantamos Nos vestimos Nos arreglamos Y nos vamos para la calle ¿Y en dónde está la oración? No Varejemos la espacio Vamos entonces A rezar un ratico En silencio No hay que hacer Y palabras Y palabras Yo arranco todos los días Con un pedacito Del oficio divino El oficio que se llama Las laudes Es decir Las alabanzas Y esto lo están haciendo En muchas de mis parroquias Aquí en mi diócesis Le damos alabanzas Al Señor Le agradecemos Por la vida La salud El bienestar Todo lo que el Señor Nos ha regalado Y luego Convertimos en oración Lo que hagamos Durante el día Cuando nos sentamos Al computador Cuando vamos a caminar Cuando jugamos fútbol Cuando escuchamos fútbol Le ponemos fe Le ponemos oración Señor Todo esto Para gloria tuya Para gloria En tu santo nombre Esto Esto no es por dármelas Pero yo lo hago Todos los días María del Carmen Desde Cali Se comunica Ahora con nosotros Hola María del Carmen ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Para saludarlos a todos Y en especial A mi padre lindo Que está allí Héctor Gutiérrez Pavón María del Carmen La familia Pavón De aquí de Cali Con mucho amor Lo saludamos Y le contamos Que él está Todos los santos días En nuestras oraciones Porque esta familia Pavón Es muy espiritual María del Carmen Muchas gracias Y recuerdo con añoranza Pero con ilusión Y alegría Mis 11 años De obispo auxiliar En Cali En la época Del cardenal Pedro Rubiano Sáenz Fueron excepcionales Y además Esa gente Esa familia Que con tanto cariño Me acogió Para todos ellos María del Carmen Dámeles un saludo Y de manera muy especial En esta época Pidámosle al Señor Que a todos Nos aumente la fe La fe Conozcamos más de Cristo Y tengamos los pantalones Y las fuerzas necesarias Para encarnarla En obras de amor De perdón Y de reconciliación Bueno Monseñor Sabemos que Cristovisión Está abierto A todo el mundo ¿No? Y conocemos Amamos Seguimos Y servimos A Jesucristo Y todo el mundo Entra Si cumple Esas palabras Algunos No se motivan Por el tema De los sacramentos No, eso no bauticemos Eso no hagamos La primera comunión No confirmemos ¿Qué le podemos decir A estas personas Que están O que no saben O que están un poco Dudosas Hay muchas cosas Para decirles Muy importantes Que deben ellos Practicar Le voy a contar Una Ser un buen católico Como lo quiere el Señor Es difícil Amar a Dios Con toda la mente Con todo el corazón No es fácil Amar al prójimo No es fácil Poner una mejilla Cuando me han golpeado La otra No es fácil Tener la lengua quieta Para no decir De los demás Lo que no debo decir Complicado Tan complicado es Que el Señor Cuando hablaba Sobre esto Decía El reino de los cielos Es para valientes Para valientes No es para mediocres Ni badulaques Ni pusilánimes Es difícil Cumplir La voluntad de Dios Pero es Profundamente Posible Si podemos Cumplir La voluntad de Dios Si podemos Hacer bien Lo que nos toca hacer Por eso El Señor Nos dejó Unas ayudas Que son los sacramentos Nos dejó Unas ayudas Que cubren Desde cuando Somos bebés Hasta cuando Nos vamos a morir O nos estamos muriendo El Señor Nos ayuda Durante todo Ese periodo Que para algunos Son 10 20 30 40 70 Para nosotros Llevamos Muchos años Y nos sigue ayudando Por eso Los sacramentos Son fundamentales Si yo vivo La fe en Cristo Soy un hombre Que construye la paz Ahora cuando Queremos la paz Ahora cuando Queremos la concordia Que respiramos Los aires Del posconflicto Recurramos A la confesión Recurramos A la comunión A la eucaristía Viejos Al matrimonio católico Cuando estaba en Cali Fue a vernos Un arzobispo Anglicano De Suráfrica Un hombre bueno Yo me acerqué Y le pregunté Excelencia Que hicieron ustedes La iglesia De Saudáfrica Para conseguir la paz Y sabe que me contestó Puede Nos confesamos todos Se confesaron todos Los católicos Confesados Cambiaron el corazón Recibieron la fuerza Del Espíritu Santo Y a construir Suráfrica Nosotros debemos Hacer lo mismo Vamos a confesarnos Vamos a bautizar Los chinitos Vamos a casarnos En la iglesia Vamos a recibir La confirmación Todos lo podemos hacer Porque son ayudas Que Dios me da Para que yo cumpla Si no me dan El bautismo Colombia pierde Un soldado Para la guerra Si a mí Me dan la fuerza Del matrimonio católico Yo voy a amar Más a mi mujer A mi marido A mis chinitos Voy a echar para arriba Voy a querer más A Colombia Por eso los sacramentos Son fundamentales En la vida Del buen católico Bueno, recibo la llamada De Miriam Desde Dos Quebradas Rizaralda Hola Miriam ¿Cómo estás? Miriam Miriam, buenos días Bueno, parece que La llamada de Miriam Se cayó No, Miriam Pero pues Invitándolos a todos Para que marquen El 747-0710 Opción 3 A través de las líneas Directas nacionales Para que participen De esta semana De la fe Monseñor Nosotros en esta semana De la fe Y en este tipo De De eventos Le llamo yo Del canal Cristo Visión Queremos que todos Conozcan a la iglesia católica En esta semana Vamos a conocer Ministerios Grupos de oración Toda la iglesia católica Reunida en esta semana En el canal ¿Por qué es tan importante Que conozcamos nuestra iglesia? Mira, es fundamental Que nosotros Conozcamos nuestra iglesia Porque nosotros Pertenecemos a ella Y si yo no conozco A mi mamá Que me alimentó Y me dio la leche Entonces ¿En qué quedamos? No Lo más importante Para mí es Mi iglesia El nuevo pueblo De Dios Y yo formo parte De él A través de un sacramento El sacramento santo Del bautismo Yo debo conocerla ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es un obispo? ¿Quién es el papa? ¿Qué es un concilio? ¿Qué es una parroquia? Debemos conocerlo Pero lo más importante El evangelio De ahí que les quiero Hacer una invitación En todas las casas De los cristovidentes Debe haber un catecismo De la iglesia católica Un catecismo De la iglesia católica Donde nos explican Todo lo que enseña Mi iglesia Lo que es mi iglesia Lo que esperan de mí Como auténtico Y verdadero Miembro de la iglesia Además conozco yo Qué cosas ricas Me da la iglesia Mis sacramentos La palabra de Dios La eucaristía Bueno y ahora Tenemos llamadita De Bucaramanga La ciudad de los parques La ciudad bonita Hola Mercedes ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien Gracias a Dios ¿Y tú cómo estás? Bendecida por el Señor Amén Mercedes Cuéntanos ¿Quiere saludar a Monseñor? ¿Quieres aportar A nuestra semana de la fe? ¿Alguna pregunta? Sí, quiero Quiero esto Estar en la semana De la fe Sí señora Sí Me siento muy Muy contenta Viendo ese canal Desde que empecé A ver ese canal Me siento Con mi corazón Muy alegre Qué bueno Mercedes Lo que yo Estoy sufriendo ahorita Y que es por un hijo Que está tomando Muchísimo Y ayer se cayó Y es que toma Todos los días Y así se va a trabajar Y vuelve Y llega Entonces Pues yo acudí a ustedes Mira Mercedes Hay enfermedades Que son del alma De aquí dentro Del corazón Del alma Pero hay enfermedades Que son del cuerpo Entonces vamos a buscar En el mazo dando Tenemos que trabajar bien Ambas partes Para que el muchacho Salga adelante Muy bien Monseñor Y lo quiere saludar Lucy Desde aquí Es de la ciudad de Bogotá Lucy ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Mira Yo estoy muy feliz Bendecía por el Señor Y con este canal Cristovisión Que es lo más hermoso Que ha pasado en mi vida Para darle gracias a Dios Por tantas bendiciones Y para que el Señor Pues yo pido Que si hay paz en Colombia Tenemos que todos Poner de su parte Y en especial Los que están allá Los consejeros Porque a veces Están alejados de Dios Y el único Que nos puede dar la paz Es nuestro Señor Jesucristo Nadie más Padre Y le pido Que oren mucho Por una sobrina Que está presentando Un examen ahora Para un empleo Para que el Señor Y el Espíritu Santo Lo ilumine Y si es la voluntad Que ya quede en ese empleo Gracias Y Dios los bendiga Amén Bueno Monseñor En estos minuticos Que nos queda Yo quisiera pedirle el favor Que nos regalase Una oración Para que sigamos En esta semana de la fe Con toda la fuerza Y muchas gracias Por su participación Porque usted siempre Nos motiva Y con todas esas palabras Tan bonitas Y tan efusivas Y toda esa elocuencia Que usted tiene Es muy importante Para nosotros Que usted siempre Nos acompañe acá Monseñor A ver todos Mirándome Vamos a hacer Una oración Todos Para pedirle a Dios Que nos regale Un aumento De la fe En su adorable persona Cristo nuestro Rey Y que tengamos La interesa De convertir Esa fe En obra de amor En obra de perdón En obra de cariño Amor a la señora Al marido A los muchachos Al trabajo A la salud A mi bienestar Y servirle a Dios Señor Dios nuestro Jesucristo Tú quisiste redimirnos Y con tu muerte Y resurrección Darnos el derecho De volver A la bienaventuranza En el reino De los cielos Humildemente Te pido Señor En nombre mío Y en nombre De toda mi Colombia Esta Colombia Bonita Que nos aumentes La fe La fe que heredamos De nuestros mayores De nuestros abuelos Y bisabuelas Que nos aumente La fe En Dios Padre En Dios Hijo Y en Dios Espíritu Santo Que aprendamos Y entendamos Lo que nos enseñas Y que nos dé vigor Y fortaleza Para que lo podamos Convertir En obra de amor En obra de perdón Y en esta época Cuando esperamos la paz Convertirlo En obra de reconciliación Todo esto Señor Dios nuestro Te lo pedimos Con la intercesión De nuestra mamá Que es la misma La Virgen María Nuestra Señora Del Rosario De Chiquinquirá Ella se encargará De cuidarnos Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Muy bien Muchas gracias ¿Estamos acá no? Bueno Muy bien Muchas gracias Señor Muchísimas gracias Por acompañarnos Por regalarnos Este platico De su tiempo Para darle Pues la bienvenida A todos los estudiantes A esta semana De la fe Que recién empieza ¿No ves? Empezando Todavía nos queda Un camino largo Por recorrer Muy bien Muy bien Y por acá Lo esperaremos Nuevamente Muchas gracias Monseñor Bueno Y Monseñor Si vio eso De ese grupo Tan bonito Que tenemos aquí Estos niños Del municipio De Anapoima Entonces quieren Quieren regalarle A los cristodientes Al señor Y a usted Esta linda canción A ver Una linda canción Bueno También le agradecemos ¿No? Porque ya Ya nos despedimos De esta De esta Sexta De esta franja Inicial Exacto De este primer segmento Pero ya Continuamos En esta semana De la fe Recuerden que pueden ir Comunicándose Marcando el 747 0710 Opción 3 Y a través De las líneas Directas Nacionales Para que ustedes Participen Dejen sus intenciones De oración Y bueno Pues nos llamen Y nos cuenten Apartes de su vida Ahora sí La senga La senga So hern La senga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!